En realidad cobró alguna parte que tiene que ver con lo que se pudo cobrar en este caso del anestesista que está condenado solidariamente, pero hasta ahora la provincia de Chubut que fue condenada por este caso, no ha pagado absolutamente nada porque sucesivas leyes de emergencia económica fueron impidiendo la posibilidad de ejecutarla. Actualmente en realidad no hay ninguna ley de emergencia económica vigente ante el vencimiento de la última ley que se había dictado oportunamente el año pasado el gobierno dictó un decreto de necesidad de urgencia por el cual prorroga nuevamente la emergencia económica por un año más hasta el año 2020 decreto que es un decreto de necesidad de urgencia y la misma constitución dice que es inaplicable porque no se pueden dictar decretos de necesidad de urgencia en materia presupuestaria como es este supuesto, y además porque obviamente no tiene ningún tipo de seriedad que por un lado se dicte un decreto de necesidad de urgencia diciendo que no se pueden pagar ningún tipo de obligaciones, que en este caso tienen que ver también con el cumplimiento de sentencias firmes y que por el otro lado en el mismo boletín oficial se le den un millón de pesos a la Municipalidad de Comodoro para pagar los eventos del aniversario por ejemplo. Con lo cual lo de la emergencia económica parecería ser como una excusa para cumplir discrecionalmente con aquellas obligaciones con las cuales se quiere cumplir y no. Con lo cual esta circunstancia además de la inaplicabilidad porque lo dice la Constitución Provincial la hemos planteado judicialmente para que en virtud de este decreto no se restrinja la posibilidad de que cobre lo que por ley le corresponde. Sigue pasando el tiempo y el tiempo y las circunstancias económicas juegan en contra de la posibilidad de que esto sea una reparación efectiva de los trastornos que Fanny le toca vivir desde aquel entonces. El dinero no va a poder comprarle la felicidad ni le va a poder resolver un montón de cuestiones que ya pasaron y que ya las tuvieron que vivir pero por lo menos que tenga un poco mejor calidad de vida y que pueda transitar su vida de una manera un poco más confortable de lo que lo ha sido hasta ahora. Con lo cual obviamente la dilación en la posibilidad de cobro de lo que le corresponde con el tiempo y con estas circunstancias económicas termina licuando todo. Por eso que esperemos que la justicia en algún momento resuelva esto, que le ponga un punto final y que aquel que tiene que hacerse cargo de una sentencia que está firme termine cumpliendo con la misma.